No me vuelvo a enamorar Pero amarte justo a tiempo no me salí Y para que lo sientas en clase No me vuelvo a enamorar para subir No me vuelvo a enamorar menos de ti Yo de ti me enamoré y te creí Pero amarte justo a tiempo me salí Y ahora que todo pasó, tú estás con él Yo solo estoy, gracias a Dios pude salir Y ahora canto y soy feliz Y ahora que todo pasó, tú estás con él Yo solo estoy, gracias a Dios pude salir Y ahora canto y soy feliz Yo solo estoy, gracias a Dios pude salir Yo no sé qué me pasó cuando te vi Yo no sé por qué en tus brazos me vendí No me vuelvo a enamorar para llorar No me vuelvo a enamorar nunca jamás Y ahora que todo pasó, tú estás con él Yo solo estoy, gracias a Dios pude salir Y ahora canto y soy feliz Y ahora que todo pasó, tú estás con él Yo solo estoy, gracias a Dios pude salir Yo solo estoy, gracias a Dios pude salir Y ahora canto y soy feliz Y ahora canto y soy feliz Yo solo estoy, gracias a Dios pude salir Y ahora canto y soy feliz Y ahora que todo pasó, tú estás con él Yo solo estoy, gracias a Dios pude salir Y ahora canto y soy feliz Yo solo estoy, gracias a Dios pude salir Y ahora canto y soy feliz Gracias por ver el video.